hola chicas y sigan en comérsela bueno como vi en el título vamos a hacer 10 cosas sobre mí y también vamos a dar la pausa perdón que no subí hace mucho tiempo porque está muy ocupado sino mi tarea de la escuela y cosas así como ya no te voy a decir 10 cosas sobre el hielo y ya lo dije pero no estoy tratando de cortar vamos a comenzar bueno la primera pregunta es mi favorito color en el azul amarillo y rosa puede hacer una pregunta es tengo seis amigas no siete amigas bueno más que eso la pregunta número 3 a mí me encanta viajar en holandita yo soy muy activa con mi vento bueno la cuatro pregunta a mí me gusta jugar por ver youtube y hacer youtube correr la quinta pregunta a mí me gusta ponerme vestidos y poner maquillaje agacharme el pelo bañarme yo tengo un hermano grande que tiene 13 años y yo que tengo 9 y mi hermana que tiene pero chiquita 2 mi cumpleaños en febrero 24 llena las 8 preguntas yo conocí naciendo en el 2014 las 9 preguntas mi hermano nació en 2010 febrero 11 y la última mi hermana mi hermana nació en diciembre 28 esas no son cosas sobre mí pero yo quiero que ustedes sepan de mi vida como como estoy haciendo cosas así y las 10 preguntas adiós adiós ya se acabó el vídeo adiós vamos a hacer un truco de mayo 1 2 3 no 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 no